Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. Hoy vamos a ver mis alegrías por mi mayor, un tema bastante visto de mis vídeos. Voy haciendo cada parte primero a velocidad casi normal y luego más lenta y explicando. Ya sabes, puedes cogerlo todo o partes. Entonces ponemos la cejilla en el 1 y empezamos con una entrada libre, sin compás. Bueno, hasta ahí. Vamos a poner el do sin este dedo. Este es el la, pero nos pilla mejor así. Aquí damos bajo y cuarta, tercera, segunda. Como es sol sostenido menor, este no hace falta. Igual. Este es el mi, séptima mayor, que este no hace falta. Mi séptima. Este lo hago otra vez. Este sería como el fa, ¿verdad? Como el fa séptima. Este. Pero desde la quinta. Y ahí empieza la segunda parte del ritmo, que es este rajeo. Y ya empezamos con la siguiente faceta. Esta rajeo empieza en do. Con la cejilla a la cuatro, que es mi. Como el si séptima. Y ya. 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 Aquí. Damos con este dedo aquí. ¿Has visto? Que esto es como el mi séptima. Menor. Y este acorde, que es, ¿cómo lo es? Que es el mi séptima mayor. Y ya. Y ya empezaríamos con la siguiente faceta, que sería esta. Y ya. 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 Jo. Y ya. con la segunda al aire otra vez con la segunda al aire otra vez y ahora vendría la siguiente falseta vale, ¿cómo es esta falseta? pues hacemos el estribillo ¿has visto este acorde, no? ya es el mi lo vamos aquí aquí estamos poniendo en funcionamiento el mecanismo que hemos visto en los arpegios en el vídeo de los arpegios de la técnica y fíjate que es el primer bajo con tiro el segundo bajo con índice arriba el tercer bajo con golpe y fíjate ¡pumbe, no! y fíjate ¡pumbe, no! y fíjate y fíjate el tercer bajo con ¡Gracias! Bueno, vamos a pasar a la siguiente falseta. ¡Gracias! Con este estribillo... ...muevemos la... ...tiro con dos dedos... ...¡Gracias! Música ¿Has visto este acorde? Que es parecido al que pusimos antes aquí Pero con el dedo meñique aquí Antes lo hacíamos con séptima mayor Ahora lo hacemos con mi mayor Y vamos a la siguiente falseta ¿Has visto este acorde? Bueno, vamos a ver esta falseta aguda Que empieza aquí, en el 7 Con cejilla en el 7 Para el 4 Esto empieza haciendo un arpegio para abajo En esta posición que teníamos ya Vamos a hacer este acorde ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a ver esta falseta y vamos con la segunda y vamos con la penúltima falseta ¿Vale? ¿Cómo es esta falseta? Empieza aquí ¡Gracias! 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 Esta falseta termina en el 9, no en el 10 Ahí está el 10 El 11 damos un golpe con los nudillos y el 12 pulgar y anular en madera ¿Vale? Y vamos a la falseta final ¡Gracias! 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 Vamos a ver esta última falseta ¡Gracias! 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 Aquí solamente pisamos hasta la tercera la segunda y la primera están libres ¡Gracias! 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 Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os sirva y hasta la próxima.